Me siento... ¿Alguien jugó alguna vez al OutRun? ¿Se acuerdan del OutRun? ¿No se acuerdan del OutRun? Voy a poner un video de OutRun. Ahí va. ¿No se acuerdan de este? ¿No es como el OutRun? ¿La Música? 2.93 ¡Qué buen juego boludo! Los juegos eran así hijo de puta, eran así los juegos. ¿No? ¿Está para jugar? Uy creo que lo pongo. Ahí tenías que elegir entre una curva y la otra. Entre una y una más difícil que la otra. ¡Ay! Pará, voy a jugar eh. Creo que voy a jugar. Pará, voy a poner. Para no hacer cagada. Acepto. Juega ahora. Listo, acabo de romper toda la computadora. Gracias muchachos. Jugar. ¡Ahí va! Time Trial. Estoy eh. Vá, elớno y... Vá, elớno y. Acá por, por el puto. Acá por... El servicio de salmiento No, pará boludo Pásenme, seguro que esté bueno Pásenme, seguro que esté bueno A ver, completamente Esta es la versión capital federal A ver Michelle Coins Bueno, voy a poner el de Bernardo Ah, ahí está Este ¿Y dónde le cargo los pichines? Control setting Ok, ok, ok ¿Y dónde le cargo los pichines, che? Alfred ¡Quiero jugar! ¿Cómo juego? Bernardo Fijate que hay un dibujito de un control más abajo Ahí tenés bien todos los botones Tienes que ponerlo gordolada, ¿no? El insert coin suele ser el 1 o el 5 ¡Sans! Bienvenido, gracias por la SU Dale, dame un coso, viejo Aprender Aprender Ah, boludo Se va la concha Pero esa vez se va la concha ¡Muy bien! ¡Me metí de crédito! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Con cuál era? ¡Ay! Control W No, ¿con cuál era? ¡Las flechas no andan! ¡Dale, hijo de puta! ¡Para! ¡Vamos de vuelta a buscarla! ¡Para! ¡Para! Eh... Ah, tengo que ponerla Set ¡Aprender un update! No, pero no me deja, boludo Tengo que ponerlo todo en la fecha de arriba ¡Para! ¡Ah! ¡También! ¡Para! Set Start Enter Up Ok Down Down Set Left Left. Set. Right. Right. Set. Listo. ¿Ahí está? ¿Mirale para adelante cómo es? Listo. Ahí va. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá el mapito! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Estás apretando el freno! ¡Ahí va! ¡Con ese! ¡Ahí va! ¡No da bola! ¡No da bola! ¡No, no! ¡No da bola! ¡No, no, no! ¡Para que no doble, hijo de puta! ¿Cómo hago para doblar? Estoy asillando con la S. Mareja como Arturito Vidal Dejame doblar, hijo del puro Cerra, concha, hermano Bueno, ¿vieron? Esta era la música, boludo Esta era la música, me voy a pasar Sí, se va a la mierda, no voy a... Hay que pagar para la bolada Vale, puta